Tremendo accidente en la autopista, Fernando Molinero. Exactamente, esto es la autopista La Plata-Buenos Aires. Mano al centro, un choque múltiple que está justamente retrasando. Miren cómo ha quedado, bueno, lo que ha quedado de este auto, ¿no? Parece que lo pasó un tanque de guerra, literalmente. Kilómetro 47, mano a la ciudad autónoma de Buenos Aires. Ya tenemos algunos videos que se fueron viralizando en los últimos minutos. Ah, pero tremendo accidente. Choque con un camión involucrado. Mirá cómo quedó. No, 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 no. Ay, no, tremendo. Terrible, ¿eh? Acá no salió nadie, ¿no? Hay víctimas. La velocidad. ¿Tenemos ese dato, Fernando? Estamos esperando la confirmación. Ahí tenemos otro auto, un Peugeot también involucrado. Sí, que quedó directamente al costado de la autopista. Retorcía la puerta. Miren lo que es. Esto no sabés qué es. ¿Eso qué es? ¿Un auto? Eso, en teoría, es un auto. Ah, parece un... Cuatro autos, se supone. Son varios autos involucrados. Estamos esperando la confirmación exacta. Parece que también hay un camión involucrado, ¿eh? Bueno, esto es Mano Capital, Autopista Buenos Aires, La Plata. Estas son las imágenes del tremendo accidente que está también ocasionando un tremendo caos de tránsito. Para quedar así, ¿no? Está la cansada resbaladiza. Está llovinando. Y esto hace que sea muy peligroso manejar. Hay que bajar la velocidad, muchachos. Estamos tratando todos los días de empezar a enseñarles a todos cómo hay que manejar. Respetemos eso. Tengamos 100 metros de distancia entre auto y auto. Si no, acá hay familias destrozadas. Familias destruidas que se están esterando en estos momentos. En un segundo. Hay que ser responsable. En un segundo se arruina, como vos decís, la ape de una familia. Mirá lo que es esto. Esto parece en pedazos de lata y es un auto a la velocidad que habrá ocurrido este siniestro. Ni lo queremos imaginar.